El pasado jueves 2 de febrero, Alan viajó en auto propio desde Guadalajara hacia Puerto Vallarta. Por primera vez, recorrió el segundo tramo en Tronque la Florida, en Tronque la Cruz de Guanacaxle, de la vía corta Las Varas-Puerto Vallarta, que recién comenzó operaciones después de años de estar en construcción. Disfrutar de los beneficios de la nueva infraestructura no fue gratis. Sin contar el gasto de la gasolina, Alan pagó un total de 942 pesos por seis casetas de cobro, el Arenal, Plan de Barrancas, Amado Nervo, Compostela, La Peñita y Bucerías. El joven señaló que el costo del peaje del Tronque la Florida, la Cruz de Guanacaxle, es de 223 pesos. Ante las críticas de los usuarios, quienes aseguran que el costo de cada caseta es muy elevado, Alan difirió y dijo que esta nueva autopista valía la pena. Veo que mucha gente se queja del costo de las casetas, pero yo creo que si lo pones en una balanza, no es tan descabellado, ahorras tiempo y también lo vale por tu seguridad. Comentó, actualmente, este es el costo de las seis casetas de cobro. Caseta la Arenal, 193 pesos. Caseta Plan de Barrancas, 288 pesos. Caseta Amado Nervo, 138 pesos. Caseta Compostela, 38 pesos. Caseta La Peñita, 62 pesos. Caseta Bucerías, 223 pesos. Cabe destacar que en febrero pasado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a partir del primero de marzo se incrementarían 7.82% las tarifas de la Red de Autopistas de Cuota Federal. La dependencia señaló que el nuevo tramo es de 30.8 kilómetros y la obra permitirá a los viajeros ahorrar 40 minutos en su recorrido y se invirtieron 4.900 millones de pesos para beneficio de nueve comunidades. Una vez que concluyan los trabajos, la carretera contará con 45 puentes, 7 entronques, 3 túneles y 3 viaductos por donde circularán 6.000 vehículos diarios, con un tiempo de ahorro en su recorrido de entre 60 y 80 minutos. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Milton Conmenares, CPS Noticias.